Se fue un día domingo Alfonso al sonido de un lejano tren Como una estrella se fue de madrugada Y el sol de Monterrey iba con él Ayer la vieja biblioteca me ha contado Que aquí se hizo el amor Y aquí nació el escritor Que se hizo niño Jugando a la canción del corazón Monterrey, tan querido No sé cómo no agrego Tu nombre al nombre mío Monterrey, tan querido No sé cómo no agrego Tu nombre al nombre mío Ya voy al cerro de la silla Al encuentro de las hijas del rey Del pájaro colorado De la ifigenia cruel De mi feliz niñez en Monterrey Monterrey Adiós, adiós amigo Alfonso Me dejaste tu letra en un buro Monterrey, tan querido Sonríe la tarde al caer La calle es larga Pero se puede ver El sol nacer Monterrey, tan querido No sé cómo no agrego Tu nombre al nombre mío Monterrey, tan querido Monterrey, tan querido No sé cómo no agrego Tu nombre al nombre mío Monterrey, tan querido Monterrey, tan querido Monterrey, tan querido No sé cómo no agrego Tu nombre al nombre mío Monterrey Monterrey